Si me perdió la cartera, no tengo más dinero, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Me fui a ver a una saltera, me buscará un buen número, me hiervo de la cartera, mira, perdido siempre puedo Si me perdió la cartera, no tengo más dinero, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Y uno sale de la casa, con el día bien preocupado, lo que va a pasar te pasa, mira, aunque te ha salvado Se me perdió la cartera, no tengo más dinero, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Y eso que una espiritista, me mandó un baño de plantas, yo la tengo a bendita, mira, un bajo de manos Si me perdió la cartera, no tengo más dinero, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Si me perdió la cartera, no tengo más dinero, si me perdió la cartera No tengo más dinero, si me perdió la cartera Y uno sale de la casa, con el día bien preocupado, lo que va a pasar te pasa, aunque me ha salvado Se me perdió la cartera, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Y eso que una espiritista, me mandó un baño de plantas, con botas de agua, bendita, mira, un bajo de manos Se me perdió la cartera, no tengo más dinero, si me perdió la cartera Anda, camina, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Anda, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante que tú estás pandeado Anda, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Dicen que te vieron a dar cien hombres, comiéndote un bacanao Anda, camina, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Anda, camina, camina, muñecao, anda, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao No sea gran guapo ni tan buena, no sea de carao Anda, camina, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Anda, camina, muñecao, anda, camina, muñecao, anda, camina, no sea de carao Camina, 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 camina pa'lante que se alaba Anda, camina, camina un pescado, anda, camina, no sea de cara Anda, camina, camina un pescado, anda, camina, no sea de cara Anda, camina un pescado, con esa cara bacala Anda, camina, camina un pescado, anda, camina, no sea de cara Anda, camina, camina un pescado, anda, camina, no sea de cara ¡Gracias! Música Música Camina, camina con pescao, cuando camina, no sea de cara Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante que tú estás pandeado Anda, camina, camina con pescao, anda, camina, no sea de cara Dicen que tú digas la salsa, tú te la has gozado Anda, camina, camina con pescao, anda, camina, no sea de cara Pez急, camina con pescao, anda, camina, no sea de cara Tanto horroría y tantos plantes, tú sigues siendo un pedazo Anda, camina, camina con pescao, anda, camina, no sea de cara Anda, camina, camina con pescao, anda, camina, no sea de cara ¡Salsa!